Seguridad, vamos a seguir hablando con Gustavo Sánchez, que él es secretario de Seguridad y Orden Público de la provincia y ahora nos está hablando del CISEM, porque hay 650 cámaras en todo nuestro territorio de la provincia pero hay algunas cámaras que no están funcionando, por lo que ahora están haciendo un trabajo de relevamiento y de mantenimiento de estas cámaras. También nos dice el secretario de Seguridad, que estuvo con Fede Gómez, que hay 300 cámaras que próximamente van a estar llegando a nuestra provincia. ¿Está alguna proyección para este año para ampliar lo que es el sector de cámaras? Hay un expediente que está próximo a aprobarse una licitación por 300 cámaras y esperemos que salga en el menor tiempo posible. Puesto que las 600 cámaras originales que debían estar en funcionamiento, no hay esa cantidad, hay mucho menos. Lamentablemente el vandalismo, a veces hasta los mismos tiempos, corta la fibra óptica y tenemos dificultades. Así que permanentemente estamos reparando, tratando de recuperar elementos que se van a recuperar. De verdad, no. Así que sí, hay que seguir. Lo ideal sería que pudiéramos tener una observación completa de todos los lugares. La seguridad hoy nos está pidiendo mucho ese elemento, así que queremos dar respuesta pronto. Próximamente tendremos más seguridad en nuestra provincia porque tendremos 300 cámaras más y aparte van a estar ya arregladas, reparadas algunas cámaras de estas 650 que tenemos en toda nuestra provincia.